¿Qué tenemos ahí? Estamos viendo un micrógrafo. Es únicamente para registrar la humedad relativa. Es sólo un sensor, ¿no? A diferencia del anterior que vimos, que son dos sensores en uno. Y se observa el comportamiento de la humedad de este día. El sensor aquí también opera mediante su dilatación y contracción. Aunque en este caso no son fibras sintéticas, sino fibras naturales. Estas fibras naturales son cabello. ¿Cabello de qué? Cabello de rubia. Porque son sensibles a los cambios de humedad, más que los cabellos de morocha. ¿O de caballo? O de otro. Y bueno, la humedad relativa también se puede conocer a través de dos termómetros. ¿Como los que vemos? Como los que vemos. ¿Cómo funciona ese mecanismo de medición? Se necesita que un bulbo de un termómetro esté en seco. Y que el otro esté en húmedo. Para que mientras el aire nos esté alterando, se dé una diferencia de temperaturas entre ambos bulbos. O entre ambos termómetros. Es como si nosotros estuviéramos al exterior en seco o mojados. Nuestra temperatura en la piel va a ser distinta. Y esa diferencia se traslada a unas tablas. En donde, pues, mediante otros cálculos, se obtiene la humedad relativa del aire. Entonces, cuando menor es la diferencia entre las temperaturas de los termómetros, la humedad es mayor. Y cuando la diferencia es muy amplia, la humedad es menor. Entonces, por la mañana, la diferencia de estas temperaturas, en el caso de hoy, era de 1.8 grados. Esto a las 8 de la mañana. Y ahora, al mediodía, tenemos una diferencia de 6.5. Entonces, digamos que la humedad descendió. Descendió, exactamente. Y es lo que podemos comprobar, ¿no? Si regresamos a ver el registro del aparato. Dijimos ahora, entonces, ¿no? Que de la mañana al momento actual descendió. Entonces, de la mañana a las 8, el momento actual descendió, ¿no? De manera general, ahí vemos. ¡Gracias!